La Contraloría de Bogotá le puso la lupa a la Secretaría de Salud y en un reporte de 492 páginas expuso las inconsistencias encontradas al interior de la entidad, sobre todo en el manejo de millonarios recursos para la compra de ambulancias. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 725 millones 327 mil 108 pesos y presunta incidencia disciplinaria y penal por un inadecuado recibo, supervisión, vigilancia y seguimiento sobre la adquisición de las ambulancias. Dentro de esa suma de dinero estarían los furgones que adaptaron como ambulancias que fueron blanco de críticas en el Consejo de Bogotá por las deficiencias que presentaban a la hora de prestar el servicio a la ciudadanía. Y eso le costó a los bogotanos 36 mil millones de pesos. La Contraloría en su auditoría de regularidad encuentra también irregularidades y hace un hallazgo fiscal por más o menos 800 millones de pesos. En el informe del ente de control se advierten malos hábitos en cuanto a la disposición y ejecución de la cartera de la entidad, tanto así que enviaron la información a la personería de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a una deficiente planeación para la adquisición por reposición de los vehículos ambulancias de las cuatro subredes integradas de servicios de salud. Al igual que hace unos meses cuando se descubrió la compra de los problemáticos furgones, piden que el secretario Gómez dé un paso al costado. Que salga, que dé la cara y sobre todo que no sigan utilizando estos furgones porque es que la vida de los ciudadanos vale y vale mucho. Las urgencias de Bogotá están hoy en un SOS. Por ahora se desconocen detalles sobre el futuro de los vehículos, si seguirán siendo utilizados o qué pasaría si los inhabilitan para prestar el servicio médico. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias.